El día de hoy El día de hoy El día de hoy Los gongs cesaron su monótono lamento Mientras templo y silencio se agostaban Se agotaban en ardientes espasmos amorosos Alcanzando un nuevo silencioso espacio El único, cósmico, lírico Se cansaron los badajos y los mazos de percutir Debajo hermanados Y arriba, derribándolo todo, el amor Retornando Volvieron a dar vueltas juntos Y como desposados Hallaronse, volteados, vertidos, sonando Convertidos en campanarios Nuevos templos de estos tiempos Que precisan imperiosamente De un gran silencio Para crecer Antes de perecer No languideciente Atronador El templo en silencio Escucha el amor apasionado El campo El campo Vacuo Abandonado Mas no yerto El silencio En sus ermitas y templos Gongs Campanas Tocando a vida Sin silenciador Disparos tiernos Certeros Alcanzan el blanco Aunque oscuro pareciere Descarteros Termino Sudá No 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 Nena No I Am Me Lo 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 Lo